El tema del día, sin lugar a dudas, sigue siendo la denuncia que se conoció ayer que Fabiola Yáñez, expareja del expresidente de la Nación, hizo contra él por violencia de género. Para conversar sobre este tema, ya estamos en comunicación con la exministra de Mujeres, Género y Diversidad del anterior gobierno. Ella asumió en octubre del 2022 y estuvo hasta el final del gobierno de Alberto Fernández. Me refiero a Yelen Massina. Yelen, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Diego? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias por atendernos. A Yelen, primero quiero conocer tu versión sobre algo que habrás escuchado hoy en esta radio, en una entrevista que hizo con nuestros compañeros Reynaldo Sietecase y Ernesto Tenenbaum, la periodista Sandra Borghi, dijo que Fabiola Yáñez le dijo lo siguiente. Ella le pide ayuda a Yelen Massina. A Yelen Massina le responde. Tranquila, Fabiola. Mano en el hombro. Tranquila, Fabiola. Esto ya va a pasar. Esperá un poco. ¿Esto fue así, Ayerén? ¿Existió esta escena que relata Borghi y que supuestamente le contó Fabiola Yáñez? No, de ninguna manera. Primero, permítime solidarizarme una vez más con Fabiola y con todo lo que se está haciendo con el tema. La verdad que es una revictimización constante que debería terminar porque la justicia ya tiene el caso en sus manos y deberá proceder y pido que la justicia lo haga con transparencia y con perspectiva de género. Y después, frente a esto, creo que hay mucho carancheo en el tema que se están tomando para tener réditos políticos, para correr de foco la verdadera discusión que es la violencia de género. Hay muchas Fabiolas todos los días en nuestro país y por eso es fundamental que las políticas de género sean una prioridad del Estado. De ninguna manera eso que dice la periodista existió. La verdad que ya lo hice públicamente y fui muy tajante con eso. Nunca me pidió ayuda, jamás. Con Fabiola nos vimos tres o cuatro oportunidades, siempre en un contexto institucional. Siempre en estos contextos institucionales siempre hay gente, hay custodia, hay más personas de los organismos nacionales. Y no tuve ninguna posibilidad de estar con ella a solas. De hecho, estoy muy tranquila porque tengo todas las pruebas que tengo que tener. Digo, hay mensajes que nos hemos intercambiado también con ella en el marco de hacer algunas cuestiones institucionales con su fundación y demás. Dos veces la invité a... A Yelén. Se cortó la comunicación. Estamos hablando con Ayebel, Ayebel Mazina, la ex ministra de Mujeres, Diversidad y Género del gobierno de Alberto Fernández. A Yelén, ¿nos escuchás ahora? Sí, 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 perdón. Se cortó. Bueno, sí, les decía dos veces, la invité al despacho, al ministerio, para justamente poder hacer algunas cuestiones institucionales juntas, en el marco de también su preocupación por las desigualdades de género y demás. Esas dos reuniones no pudieron concretarse. Y la tercera vez que nos vimos fue en una conferencia en Brasil que nos invita la compañera de Lula, Yanja, donde las dos exponíamos. Y insisto en lo mismo, digo, siempre estuvimos en el marco de estas reuniones institucionales, con custodias, con gente, nunca hubo mano a mano. Y en un par de mensajes también, esto yo hace 72 horas, el domingo, cuando me entero de la noticia por los medios, porque la verdad que en ningún momento supe de esto. Lo primero que hice fue levantar un comunicado del Frente Renovador y haciendo una cita personal, ofreciéndole o expresando solidaridad y acompañamiento absoluto. Lo primero que hacemos, quienes estamos también y cumplimos y hemos cumplido funciones en este tema, es creemos, siempre creemos. Y lo expresé también a través de un mensaje, es estoy a disposición de lo que necesites, bueno, contá conmigo. Yo, la verdad que me sorprende realmente la situación, todo lo mediático, por sobre todas las cosas, creo que lo que hay que sacar de foco acá, esto, una pelea, esto no es entre nosotras. Esto, vamos allá, digo, hablemos de lo que tengamos que hablar, pongamos las cosas sobre la mesa, que se investigue lo que se tenga que investigar. La verdad que, y yo con Alberto tenía un vínculo de mucho respeto institucional, realmente desilusionada, no me esperaba esto, pero la violencia es estructural, atraviesa todos los colores políticos, y creo que esto no tiene que tapar los grandes avances que hicimos en materia de derechos en Argentina, que eso no es un logro de Alberto y fue un logro de todas las organizaciones feministas de las que estuvimos en el Estado también. Ayer, ahora te quiero hacer algunas preguntas en instantes sobre esto último que estás mencionando, vinculado con políticas de género y demás. Antes quiero hacerte escuchar un último fragmento de lo que decía hoy Sandra Borghi aquí en esta radio, para que también nos des tu versión que nos parece sumamente importante. Un tiempo después, se la encuentra en un acto, barbijo, todavía barbijo mediante, y le pregunta a Yelen Macina, ¿y cómo estás? Y ella la mira y le dice, igual, bueno, es tiempo, quedate tranquila, ya va a pasar. Entiendo por lo que nos acaba de decir que este segundo encuentro con estas frases o estas palabras tampoco nunca existió. Tampoco nunca existió, y recalcando que yo ingresé al gobierno en octubre del 2022, sin pandemia, partamos de la base. Y vuelvo a insistir en esto, nunca tuve un cara a cara a solas con Fabiola para que ella tuviera la oportunidad de decirme algo si era lo que estaba sucediendo. Así que, no, esto de ninguna manera. La verdad que es terrible. Me hubiese encantado, como también se lo expresó a Fabiola, ojalá hubiese tenido la oportunidad de escucharte y de que esto me hubiese llegado a mí estando en funciones. Pero en esto también hay que entender el contexto de poder en el que ella en su momento también estaba inmersa, y también hay que entender los procesos de una víctima al animarse a hacer una denuncia. La verdad que si esto me hubiese tocado a mí, también como lo dije en varias oportunidades, lo primero que hago es renunciar en primera instancia porque no sería cómplice de un gobierno con estas características. Obviamente que no podría estar bajo el mando de una persona denunciada por violencia de género, y segundo, me hubiera puesto codo a codo con ella para acompañarla en el proceso como lo he hecho con otros casos que nunca fueron públicos. Pero digo, también hay que entender esto, ¿no? Cómo funciona la violencia de género y por qué es tan difícil combatirla o erradicarla. Digo, denunciar la violencia, animarse a contarlo, sobre todo en ámbitos de poder tan altos como este caso, no es una decisión fácil, ni que pasa de un día para el otro. Digo, hay mujeres que les lleva años denunciar, y este es uno de esos casos. Entonces, yo creo que hay que dejar de buscar culpables donde no los hay, al que tienen que investigar es Alberto, y dejar de mirarnos entre nosotras. No va por ahí. Yo creo, igual que no es algo personal conmigo, yo no tomo esto personal, yo creo que es en contra del inmenso movimiento de mujeres que ha logrado dar grandes avances, y en un gobierno que desmiente la violencia de género, ¿no? Acá se están aprovechando situaciones para seguir destirando odio, fake news, y creo también que no les importa Fabiola y que no les importan los femicidios tampoco, les importa sacar de juego a las feministas, y yo creo esto, ¿no? Que lo que sucede es opuesto, nosotras no nos vamos a callar nunca más, y no vamos a bajar los brazos, nuestra lucha es cotidiana, y no es a través de las redes sociales, no es simplemente dando notas, lo que hacemos, lo hacemos todos los días, desde un espacio institucional, que ya no lo tenemos, y hoy lo estamos haciendo desde la militancia como lo hemos hecho muchísimos años. Estamos hablando con Ayelen Mazina, Ayelen es la ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Ayelen, ¿cómo te va? Nico, fiel en digno, te saluda, buenas tardes. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, te escuché recién contar que te comunicaste con Fabiola el día domingo, si no te escuché mal, quería saber si habías tenido algún tipo de respuesta. Sí, sí, por supuesto que nos mandamos un par de mensajes, no voy a dar a luz algunos mensajes que son en el ámbito de la privacidad, pero bueno, pudimos dialogar, obviamente que me agradeció, tengo muchas gracias a Ayelen por haberme escrito, y también tengo un montón de otros mensajes anteriores, donde en mis mensajes siempre el cómo estás, cómo te sentís, cuándo querés que charlemos, cuándo querés que hagamos cosas, digo, esta insistencia de querer, obviamente, incorporarla a un ámbito en el que quizás en la anterior gestión ella no pudo ser parte y quería hacer cosas, y cuando entré yo sintió otro tipo de empatía o otro tipo de relación y quería hacer cosas conmigo, entonces siempre yo buscando esa posibilidad de poder lograr concretar cosas con ella. No, no, y quería saber si en este vínculo que vos contás que tuviste, que tuvieron tres o cuatro encuentros siempre de carácter institucional, nunca a solas, si habías tenido algún indicio, algún pedido de ella de verse a solas, o nada de eso. No, no, la verdad que no, yo en Brasil, insisto en esto, en el ámbito institucional y siempre rodeadas de gente, ¿no? Porque obviamente que el estar solas no es lo mismo, obviamente que en esas mesas compartidas, me decía después te tengo que contar algo, siempre en el marco de, como les puedo decir, no chistoso ni gracioso, pero no poniéndole la gravedad, si yo hubiese entendido que ese, después te tengo que contar algo, sea algo grave. Eso lo quiero dejar en claro, porque también en esa mesa, digo, se hablaron cosas chistosas, hasta ciertas infidencias en el marco de, bueno, un ámbito en el que ella también se sentía en confianza, ¿no? Con su gente ahí presente. O sea, fue una conversación relajada, digamos. Sí, 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 una conversación relajada. Por eso yo tengo mucha tranquilidad con lo que estoy expresando y a disposición no solamente de ella, sino también a disposición de la justicia, de lo que considere, crea necesario, de los chats, de teléfono, digo, en esto hay que ser también siempre, ponerse a disposición. Y acá, de mi parte, no tengo absolutamente nada que esconder. Por eso, en uno de los tuits también que hice, me gustaría la rectificación de esta periodista, que, bueno, no sé de dónde saca o maneja ese tipo de información. El diálogo que yo he tenido con Fabio, él ha sido institucional, y después, fuera de lo institucional, hay WhatsApp y hay mensajes que no dicen absolutamente nada, nada que, en concreto, digamos, o sea, no hay un pedido de ayuda de ninguna manera, no se acercó al ministerio, no habló con ninguno de mis funcionarios tampoco, porque dije, obviamente. O sea, yo pensé, digo, si no llegó hacia mí, cuando veo circular la noticia de esta periodista, dije, bueno, capaz que haya hablado con alguno de mis funcionarios y funcionarias. No hubo forma. Eso no sucedió en ningún momento. Y entiendo que esto que contaste recién de esa escena de carácter institucional en Brasil, donde había otras personas, cuando Fabiola Yaña te comentó que después te quería comentar algo, te lo dijo en un tono relajado, que a vos no te alertó, y que además, después, eso nunca se concretó, nunca te terminó contando qué es aquello que te quería comentar. No, 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 nunca se concretó. De hecho, digo, en esta charla también muy relajada, yo a la semana le mandé un mensaje y le puse, ¿cómo estás? Lo mismo, insistiendo, dos veces le escribí insistiendo en esta charla institucional, porque no te venís al ministerio, vemos que podemos ser juntas, y de paso charlamos, le pongo yo en el mensaje, de paso charlamos, tomamos unos mates, digo, como para también hacerle sentir cómoda y encontrar otro tipo de espacios y si yo tenía que contarme algo, pero vuelvo a recalcar esto, digamos, una charla muy relajada donde estaba su custodia, yo estaba con mi gente, estaba su gente también presente, o sea, en ningún momento hubo tensión o hubo una especie de, no sé cómo explicarte, de tono de voz que a mí me alertara a que había alguna situación que estaba pasando. ¿Ageleni con Alberto Fernández hablaste desde que se conoció el caso? No, 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 no he tenido diálogo con él, nada, absolutamente. Y quizá la respuesta es un tanto obvia, pero igual te lo tengo que preguntar, ¿cómo te cayó la noticia? No, la verdad que muy mal, desilusión completa, pero obviamente que, como lo dije al principio, le creo a ella, y lo primero que hice fue ponerme a disposición. La verdad que, ¿sabés qué? Mucha desilusión porque fuiste parte de un gobierno y fuimos parte de un gobierno en el que creíamos que realmente había convicción por lo que se estaba haciendo y lo que tenemos que lograr en este momento es que se entienda que ese ministerio se logró por la conquista de un movimiento feminista que viene luchando hace mucho tiempo y que lo pusimos de pie en el gobierno anterior y quizás esa es la desilusión más grande, ¿no? Pero lo que tenemos que lograr hoy es no retroceder y que esta cuestión mediática se lleve lo que nos costó durante mucho tiempo y que hoy, hoy precisamente estamos mediante un gobierno donde no le interesa absolutamente nada. tenés una línea 144 que, bueno, Adorni la utilizó de manera descarada, no sé si hoy o ayer hizo el Twitter. Ayer, sí, lo comentamos hace un rato eso. La desmantelaron completamente, sigue existiendo, pero con seis personas cuando antes teníamos 130, digo, por la envergadura de la cantidad de llamados que manejaba esa línea, tenía esa cantidad de profesionales atendiendo, un programa Acompañar que asistió a más de 350.000 mujeres de todo el país con acompañamiento psicológico, con abogados, con cuestiones económicas para que pudieran salir del círculo de la violencia y podría enumerar un montón más. Entonces, yo creo que el foco debería ser qué pasa con las políticas de género y que no sea una discusión entre nosotras porque, como dije al principio, nosotras nos creemos. Quienes tienen que dar respuestas hoy es el Estado y en este caso la persona que ejerció violencia. Ayer, te hago una más. Hoy, hace un rato, yo lo comentaba en el inicio del programa, el presidente Javier Milei hizo un posteo bastante extenso. El título del posteo es La hipocresía progresista y allí él señala, vanaglariándose, que terminó con, cito textual, la estafa de las políticas de género. Dijo que esas políticas de género, cito textual, son todos negociados y destacó que la única solución a la violencia de género es ser duros contra quienes la cometen. Me gustaría alguna reflexión de tu parte a estas afirmaciones. Bueno, mi ley se quiere embanderar de nuestras luchas mientras todo el tiempo ejerce violencia contra las periodistas, mujeres, atletas, mujeres políticas. No le interesa la vida de las mujeres y lo vengo diciendo desde antes de terminar el ministerio, desmanteló todas las políticas para prevenir la violencia. Entonces, yo me pregunto eso, ¿no? hacia dónde tenemos que ir cuando hoy no tenemos nada, no tenemos prevención, no tenemos promoción y no hay políticas que se sostengan en el tiempo para erradicar realmente esa violencia de género que él dice que no existe y que hoy estamos hablando en todos los medios de un caso de violencia de género que claramente toma mucho estado público porque estamos hablando de personas dentro de la política. Para mí tiene que haber un movimiento y de hecho lo hay, un movimiento feminista alertando y ahí tiene que haber un estado respondiendo. Mi ley habla de la justicia y de penas duras con los agresores pero en ningún momento habla de prevención, ¿no? Ayerén, ahora sí la última, en caso de que la justicia compruebe los hechos que Fabiola Yañez está denunciando, ¿esperás una condena fuerte, digamos, al expresidente? La verdad es que si es responsable que se haga cargo de lo ejercido y nada, que todo el peso de la ley le caiga si así es, ¿no? Es Ayerén Mazina, la ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad del gobierno de Alberto Fernández. Ayerén, gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes, un abrazo enorme. Un saludo, hasta luego. Mejor país, hasta las 18, en Radio con Voz.